Hola, hola! Les voy a enseñar a hacer unas ricas picaditas jarochas de frijol delicioso y estos son los ingredientes que vamos a usar. Queso fresco, ya desmoronado, picadas, también lo pueden hacer con tortillas si tienen en casa. Estas picaditas ya están pellizcadas, hechas y frijoles. Yo en especial, en esta familia, compramos frijoles isadora, frijoles refritos negros. En el comal, vamos a poner un chorrito de aceite y entonces yo agarro la picada y la voy a embarrar en el comal con tantita grasa por delante y por detrás. Así le voy a hacer a cada una de las picadas. Ya está el comal con la lumbre. Dejo que se calienten un poco por delante y por detrás. Ahora le untamos frijolitos a cada una de las picaditas. No sé si se ve el humo, pero está bien calientito el comal. Se pueden bajar un poquito el fuego para que no se vayan a quemar. Agregamos quesito y listo. Ya están unas deliciosas picaditas jarochas en menos de un minuto. Queda con un sabor exquisito. Digo, yo la verdad compro los frijoles ya listos, que son los isadora. Tengo las picaditas listas. La picada se le llama a la tortilla pellizcada alrededor. Las tortillas son pellizcaditas alrededor. Y el quesito es deliciosísimo. Se pueden hacer también al comal sin grasa para la situación fit. Y simplemente no tiene tantas calorías. Es un buen alimento. Y bueno, pues aquí están unas deliciosas picadas jarochas de frijol. Bye.